¿Qué? Mira No creo que esto es fácil Aló, expectante contesta Escucha caminar deseos que se van Sueños intranquilos acusan preguntas Que se hacen corazas en su caminar Silencioso, trabaja un poco En su ausente soñar Esperando solamente que llegue el viernes Acabar la rutina para esa bailar Música Música Acaricia sus quejas Peina sus penas Guía soñares y canta los afanes Bebe su codicia Brilla su camino Juan sonríe, espera, escucha Y se va Dale, ahora sí Que yo Oye, rolita parruja Tenga atrás esa monotonía Tenga atrás esa monotonía Sienta cabeza Sienta cabeza Ay, sienta cabeza Echa pa'lante Echa pa'lante Y nunca pa'trás Si tú lo quieres lo puedes cambiar Porque tu vida la decides tú Y si no quieres mi hermano Dale, mira Ponte a trabajar Ponte atrás esa monotonía Ay, deja atrás esa monotonía Sienta cabeza Echa pa'lante Echa pa'lante Echa pa'lante Sienta cabeza Pero deja, 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 deja atrás esa monotonía Sienta cabeza Ay, ya tú sabes cómo es Echa pa'lante Ay, ya sé que si me te andas por ahí Sin nunca preguntarte Mi hermano ¿Qué te hace feliz?